mensajes de los ángeles para ti arcángel chamuel más consejo de tu ángel decreto para encontrar el amor y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezar por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel chamuel y te dice debes estar preparado para todos estos cambios que están teniendo lugar en el planeta dependiendo de tu actitud los cambios se producirán de manera armónica y en paz o de manera brusca y causando dolor cuanto más te aferres a las situaciones y a las cosas peor y más doloroso será serás capaz de aceptar tu nuevo entorno y ajustarte perfectamente a él sin tensión alguna los niños cuando se escolarizan van pasando de curso a curso sin oponer resistencia a ello si no han integrado los conceptos del curso volverá a repetirlo hasta haber logrado dominarlo completamente y así pasará por diferentes cursos hasta haber logrado terminar un aprendizaje al igual ocurre contigo irás pasando de nivel a nivel sin casi darte cuenta si dejas que esas enseñanzas se integren en ti si no lo haces seguirás en las mismas enseñanzas una y otra vez hasta haber integrado todo bien deja tus asuntos en sus manos y así irás aprendiendo más fácilmente y de manera armoniosa en tu vida intenta poner a prueba esos pequeños consejos y verás cómo todo cambia a tu alrededor cuando intentas algo nuevo siempre debes ponerlo a pruebas y esperar resultado los resultados que vayas obteniendo de tus esfuerzos te dirá si vas por el buen camino o por el contrario debes cambiar de rumbo y realizarlo por otros medios vive con dios pendiente de su energía divina que te llega a diario y poniendo en práctica siempre los consejos que te llegan a través de tu corazón qué ángel te acompaña hoy el ángel del perdón te aconseja que debes seguir trabajando para sanar tus heridas del pasado cierra ese capítulo de tu vida que tanto dolor te ha causado el pasado ya no existe y el futuro en cambio se presenta maravilloso y prometedor vive ahora y cierra la puerta del pasado que no te aporta nada de estabilidad hoy tu ángel te dice contribuye al buen funcionamiento del núcleo familiar teniendo tolerancia y respeto en ese asunto que tienes ahora en el hogar nada es o blanco o negro y todo tiene un equilibrio busca el equilibrio en este asunto y déjate llevar por él ahora es el momento de demostrarles a los tuyos que el amor es lo que debe imperar en la familia en la salud hoy presta atención a los ojos y oídos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para encontrar el amor mi amada presencia trae a mi vida la pareja que necesito en este momento gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días abrazos de luz a tu alma hasta mañana